Como verdadero y legítimo comendador, a tomar la real, actual, corporal y pacífica posesión de la Villa de Más de las Matas, sus términos y pertenencias, y jurisdicción civil y criminal, que como a tal comendador le tocan y pertenecen. Una vez leída y declarada la Bula Magistral. Toda posesión de esta Villa de Más de las Matas y sus pertenencias, derechos y jurisdicciones, alta y baja, civil y criminal. ¡No, no, no, no! ¡Entiendome! ¡Eso es imposible! ¡Mire, mire el pueblo! Todo lo que ha sufrido por su majestad del rey. ¡Vamos a Atreves! ¡Recordad que estamos en guerra! ¡Majestad, el rey don Felipe! Nos vimos asediados por un millar de migueletes, durante muchos meses. ¿Qué queréis? ¿Llévanos también a mi hijo? Dios mío, pero ¿qué más vamos a tener que hacer en este pueblo? ¿Pero quién cuidará de mí cuando me llegue la vejez? Levantaos, señora. ¡Ay, Dios mío! Levanta a la villa el título de ilustre y fidelísima. Es desde entonces que el escudo de Mar de las Matas está adornado con la flor de lis. Olvidad vuestras penas y quedad con Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!